hey qué tal cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo y por si no me conoces mi nombre es Jan Jiménez y acá en este canal yo subo vídeos informativos y también subo vídeo blogs entonces pues nada el día de hoy yo les quiero hacer un vídeo corto pero contándole mi experiencia sobre que estuve manejando y pues me pusieron una multa por estacionarme mal entonces nada lo voy a mostrar todo con detalles y para qué y para que sepan por si les pasa eso como a mí ok bueno y un día estaba esto pasó acá en orlando florida en los eeuu yo estaba manejando por el centro de la ciudad y pues aquí en estados unidos todos los downtown todos los centros de cada ciudad donde o sea es como más difícil encontrar puestos para estacionarte porque hay muchos edificios las calles son pequeñas y no hay donde estacionarte de manera gratis hay muchos sitios pero también son pagos y pues nada yo estaba por allí estaba haciendo una diligencia no recuerdo exactamente ya que estaba haciendo y pues me paré rápido para hacerla para hacer algo y y nada me regreso y yo ni pendiente yo estaba todavía manejando y pues cuando llego a mi casa sin darme cuenta imagínate sin darme cuenta yo cuando llego a mi casa me bajo del carro veo que tengo en la parte de adelante donde está el parabrisas veo que tengo como un papel verde y de coño que será eso y bueno entonces cuando ya lo abro y todo veo que o sea me dicen grande parking ticket o sea me pusieron un ticket por estacionamiento una multa pues y bueno vamos a ver cuánto es ahora y pues nada o sea cuando la abrí solamente por estacionarme mal la multa fue de 27 dólares creo que no es mucho porque yo una vez también me estacioné mal pero era antes cuando yo vivía en charlo una vez me estacioné mal y cuando voy a montarme en el carro y lo prendo no puedo avanzar y cuando me bajo del carro para ver qué estaba pasando era porque tenía unos ganchos dentro del caucho que ya no podía moverlo necesitaba que me lo quitaran que me quitaran el candado y el gancho pues o remolcarlo con una grúa esa vez me costó 100 dólares pagar para que me quitaran esos ganchos del carro y yo puede seguir solamente por pararme mal entonces creo que esta vez no salí tan mal pues fueron 27 dólares pero igual hay que tener precaución pues de nada sirve está pagando lo de gratis también esos 27 dólares a cada rato que te pares mal no es la idea y bueno entonces yo abro el sobre yo no sé cómo era para cómo es para pagarlo no sé si yo tenía que poner mi tarjeta un link una página web pero aparte de atrás de la de la del papel me salió una dirección entonces nada supuse que ahí tenía que ir y pues pagar con mi tarjeta pues físico y bueno entonces otro día ya después después de unos días cuando tuve otro chance otro tiempo fui para allá y a ver para pagarlo pues entonces nada yo ese lugar también era ahí mismo en el downtown en el centro de la ciudad de acá de orlando y pues fui para allá me acerqué ahí se veía todo el lugar y bueno cuando llegué o sea literal no había nadie no viene una sola persona se metan las personas que cobraba los trabajadores de ahí adentro y pues fue todo muy sencillo pues o sea yo entré nada le dije mira voy a pagar un ticket que me pusieron pasé mi tarjeta para le pasé el papelito y pues nada pagué ya no fueron ni dos minutos para serles sinceros y entonces esa fue mi experiencia yo le pagué ahí a la a la persona pagué la multa y pues me dieron mi recibo de que ya estaba listo entonces ya salí de eso en esa multa te dan un tiempo de 14 días si no es más alta todavía o sea te cobran te cobran por te cobran una penalización por tardar tanto no sé qué pasa si no la pagas me imagino que que cada vez va aumentando más el valor no sabría decirles pero eso fue lo que me pasó por si ustedes no saben qué hacer cuando les pase eso cuando le pongan un ticket por parking pues nada es súper sencillo y eso fue todo mi experiencia entonces si el vídeo te gustó recuerda suscribirte darle like y comentarlo nos vemos en el próximo vídeo chao